Gracias por estar, gracias por una vez más permitirme encontrarme con ustedes. Yo quisiera dirigir esta reflexión y este encuentro en torno a tres puntos y tres elementos para quienes toman apuntes y les gusta llevar las cosas por ese horizonte. Tres cosas quiero compartir con ustedes en este espacio que nos queda hasta las cuatro de la tarde, según me contó Lucía, que teníamos disponible para conversar. Quiero que podamos profundizar en los tres anuncios de la pasión de Jesús en el Evangelio de Marcos. Los tres anuncios de la pasión en el Evangelio de Marcos. Eso es lo que quiero que revisemos juntos y que juntos podamos dialogar en torno a eso en la medida en la que el Internet nos lo permita y Zoom se comporte. Entonces, tres, tres cosas. Vamos a revisar los tres anuncios de la pasión uno por uno para luego configurar y gestar y entretejer una reflexión en torno a Pascua, a Semana Santa, a lo que estamos celebrando estos días y a lo que seguiremos celebrando aún en medio de la pandemia, que es que Jesús está vivo, que ha resucitado y que está entre nosotros. Los tres anuncios. Los tres anuncios de la pasión. ¿Listo? Entonces, para los que no tienen la Biblia en mano, pues que la busquen. Yo voy a buscar la mía, así que busquen Biblia en mano, donde anotar y vamos a irnos al capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Marcos, ¿puedes, por favor, repetir? ¿Cuál busquecita voy a buscar? Vamos a buscar capítulo 8 del Evangelio de Marcos y vamos a trabajar los tres anuncios de la pasión del Evangelio de Marcos. Gracias. Vamos al capítulo 8 del Evangelio de Marcos y vamos a revisar qué es lo que pasa ahí, qué es lo que hay ahí. Si ustedes se acuerdan, en algún momento, hace un par de días, donde estuvimos conversando, yo les proponía reflexionar en torno al capítulo 8, los versículos del 31 hasta el 33, que es la famosa frase de Jesús, de apártate de mí, que lo trabajamos y que les dije y les comenté que la mejor traducción en torno al griego opisomu era ponte detrás de mí, o apártate de mí y ponte detrás de mí. No es un rechazo de Jesús a que se aleje, a que se vaya, sino un ponte detrás de mí. Ese anuncio, ese capítulo 8, versículos del 31 al 33, para quienes están tomando notas, es el primer anuncio de la pasión de Jesús. ¿Dónde encontramos el primer anuncio de la pasión de Jesús? Capítulo 8, los versículos del 31 al 33. El evangelista va a decir lo siguiente, voy a leérselos para todos. Jesús entonces comenzó a enseñar lo que el Hijo del Hombre debía padecer, que sería rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían, pero que resucitaría los tres días, y con absoluta claridad les hablaba de estas cosas. Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Jesús se volvió, y en presencia de sus discípulos, rependió a Pedro, diciéndole, ponte detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Este es el primer anuncio que Jesús hace de su pasión, y para que ya lo vayan teniendo en cuenta, los tres anuncios de la pasión del evangelio de Marcos tienen la misma estructura. Se las voy a escribir para que quede más claro. La misma estructura. Primero, hay un anuncio. Jesús anuncia su pasión. Segundo, hay una reacción de los discípulos. En esta primera es la reacción de Pedro. Y tercero, hay una enseñanza. Una enseñanza. No les voy a decir sobre qué, porque sobre eso vamos a ir descubriéndolos nosotros mismos. Piense ustedes, en este versículo 831, es lo que pasa justo después de que Jesús les ha preguntado a sus discípulos qué dicen la gente y qué dicen ellos de Jesús. Y es interesante porque Jesús ya sabía lo que las personas pensaban de Él. Si ustedes retoman un par de capítulos, en el capítulo 4, ya Jesús escucha lo que la gente piensa de Él. Por lo tanto, dicen los biblistas, que esta pregunta de Jesús sobre su identidad, del capítulo 8, los versículos del 27 al 30, no son una pregunta para que Jesús descubra qué piensa la gente de Él, sino que son una pregunta clara y directa a los discípulos. ¿Qué piensan los discípulos de Jesús? Como pueden ver, ya han pasado ocho capítulos. El Evangelio tiene 16, es decir, ya ha pasado la mitad del Evangelio. Ya los discípulos han recorrido con Él, ya han sido llamados, han conformado al grupo de los doce y han sido enviados de dos en dos a predicar el Evangelio y les va bien, y les va bien. Ya habían vivido un montón de experiencias y Jesús les hace la pregunta, esto cada final, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y parece, como les había comentado, que la respuesta de Pedro está bien, pero no está completa, porque Pedro responde que Jesús es el Mesías, cosa que es positivo, cosa que está bien. Sin embargo, no es la respuesta completa. ¿Por qué no es la respuesta completa? Tiene que ver con un tema narrativo del Evangelio de Marcos. Marcos, en el versículo 1, dice, Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Ojo con ese detalle. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Ese es el primer versículo del Evangelio de Marcos. ¿Qué está queriendo decir con eso? Bueno, pues nada, Marcos está queriendo decir su Evangelio, lo que él está a punto de narrar, lo que él está escribiendo, tiene que ver con la buena noticia, con el anuncio de que Jesús es Mesías y de que Jesús es Hijo de Dios. Por eso la respuesta de Pedro es correcta, pero no es completa. Y ahí yo les decía que siempre hay la tentación de que uno no conozca a Jesús del todo y empieza a predicar cosas de Jesús, que en el fondo no son de Jesús, sino más cosas nuestras. Eso es lo que nos enseña el texto, haciendo una reflexión contemporánea. Bueno, hay gente que empieza a predicar a Jesús conociendo una parte solo de Jesús, no conociendo la otra parte. Por eso, si ustedes se fijan al final del Evangelio, ¿Quién es el que reconoce o cómo cierra el Evangelio de Marcos su estructura de Jesús como Hijo de Dios y de Jesús como Mesías? Muy interesante. En la cruz, frente a la cruz, un soldado romano dice, este verdaderamente era Hijo de Dios. Y así quedan las dos partes del Evangelio. Del capítulo 1 al capítulo 8 se muestra, se hace visible ese Jesús que es Mesías. Y del capítulo 8, 31 en adelante, se va a mostrar al Jesús que es Hijo de Dios. Por eso, fíjense ustedes, en este anuncio de la pasión, el primer anuncio de la pasión, Jesús lo estructura de la siguiente manera. Jesús entonces comenzó a enseñar que el Hijo del hombre debía padecer mucho. Es decir, es un guiño de Marcos para decir que su segunda parte va a tratar de mostrar que el mesianismo de Jesús, que ese ser Mesías de Jesús, no es otra cosa o no está lejano y se configura como un mesianismo de aquel que es Hijo del Padre. Por tanto, no va a ser un mesianismo como el que pensaba Pedro, que iba a derrotar el imperio romano, que iba a, mejor dicho, agarrar ese reino de Dios y va a ser una imposición política, militar, sino que Jesús viene al mundo como un Hijo, como el Hijo. Es decir, como aquel que cumple la voluntad del Padre y más nada. No intenta imponerse. Es Hijo. No intenta ir a pelear contra Roma. No. El mesianismo de Jesús es un mesianismo distinto que tiene que ver con su relación con el Padre. ¿Sí? Antes lo que se creía era que el Mesías iba, bueno, a ser un tipo político, militar, y en cambio Jesús dice, no, es que mi mesianismo es distinto. Y la pregunta es, ¿por qué el mesianismo de Jesús es distinto? Ah, claro. El mesianismo de Jesús es distinto porque su mesianismo tiene que ver con su relación con Dios. Dios. Atención con eso, familia. Jesús es el verdadero Mesías porque no es un profeta enviado por Dios, al que Dios le habla y le dice a tal cosa. No es porque, bueno, mira, Dios lo llamó y le invitó a una misión especial, sino porque este Mesías, a diferencia de todos los demás, es Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo que se encarna y se hace historia. Entonces eso es súper importante para que lo tomen en cuenta. Entonces he dicho hasta aquí que hay tres anuncios de la pasión en el Evangelio de Marcos, que en el capítulo 8.31 está el primer anuncio de la pasión, y he dicho que Marcos estructura todos los anuncios de la siguiente manera. Anuncio de la pasión, segundo punto, reacción de los discípulos, y tercero, una explicación, una enseñanza. Vamos entonces a descubrir qué es lo que hay en este primer anuncio de la pasión. Bueno, fíjense ustedes, después de que Jesús anuncia su pasión, tiene la disputa con Pedro sobre, bueno, mira, lo que pasa es que tú no puedes hacer eso, Jesús. Tú deberías mejor hacer otra cosa. Viene lo siguiente que es muy importante. Anuncio de la pasión, reacción de Pedro. Estoy en el primer anuncio de la pasión. Anuncio de la pasión, reacción de Pedro, y viene la enseñanza de Jesús, que es muy importante. Luego convocó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Qué precio podría pagar a cambio de su vida? Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, ante esta generación infiel y pecadora, el hijo del hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre. Léanlo ustedes ahí un segundo y descubran cuál es la enseñanza de Jesús. Tómense ahí dos minuticos para pensarlo. Estoy en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, versículos del 34 al 38. Cada uno léalo donde está. Y intente dilucidar, intuir, anuncio de la pasión, reacción de Pedro, y cuál es la enseñanza que Jesús quiere dar. Les voy a dar cinco minutos y retomo el micrófono para conversar. Gracias. 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 ¿Alguien? ¿Aló? ¿Marcos? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escucho. Ok. Yo lo veía más esa enseñanza a no tomar la cruz como una obligación, o sea como una resistencia, sino es sencillamente una invitación a tomar mi cruz imitándolo a él. O sea yo lo sentí así, una invitación a imitarlo. Una invitación a ahí se me cortó un poco A imitarlo, imitarlo tomando mi cruz Vale, perfecto, gracias ¿Alguien más que quiera decir mira, yo detecto tal cosa? Para mí la enseñanza es despojarse de mi voluntad y asumir lo que a mí me corresponde pero teniendo en cuenta que mis deseos, mis sueños mi ser es voluntad de Dios Ok, muy bien ¿Una tercera persona que quiera compartir? ¿Uno más? Bueno, este, avancemos Fíjense ustedes primer anuncio de la pasión es para que lo tengan súper en cuenta tiene que ver con la identidad de Jesús es decir sus discípulos ya han caminado con él ya han atravesado un camino de predicación de evangelización de procesos de incluso milagros de Jesús y ellos han sido enviados a la misión sin embargo cuando Jesús hace la pregunta por su identidad por quién es él los discípulos trastabillan por eso tiene sentido que una vez Pedro ha dicho que Jesús es Mesías Jesús explique qué tipo de Mesías es él y por eso luego va a hablar entonces de su pasión es decir que en el horizonte de Jesús que en su ser Mesías está una cosa particular que es muy importante la entrega de la vida para Jesús su ser Mesías como hijo de Dios tiene que ver con la entrega de la vida a Jesús no le interesa incluso lo podemos decir con total transparencia ni siquiera le interesa que la gente se convierta muchas de las personas con las que él habló muy probablemente no estaban dentro del grupo de los discípulos nada más pensemos en los amigos en Marta, Amarilla y Lázaro no aparecen nunca como seguidores de Jesús sino que son sus amigos es decir a Jesús no le interesa tanto ese convertirse a creyentes a discípulos de él sino sobre todo que el que entienda y acepte seguirlo lo sigue en este estilo de vida que es distinto al de los saduceos al de los maestros de la ley al de los sacerdotes del templo este estilo de vida tiene que ver con entregar la vida en el fondo para Marcos la cruz va a significar la libertad que siente Jesús para entregar su vida no la retiene sino que la entrega la dona la da no le interesa quiere entregar la vida su pasión es esa atención y que esto quede clarísimo también que eso es un tema muy polémico para algunas personas Jesús no muere en la cruz por nuestros pecados eso es una interpretación posterior que hicieron los cristianos Jesús muere en la cruz porque lo tiltan de blasfemo porque Jesús fue un revolucionario y porque Jesús empezó a anunciar un reino que era distinto a las comprensiones teológicas y religiosas de su época quienes lo matan no son no es el poder político el que lo mata es el poder religioso que dice que este hombre es un blasfemo es un hereje porque ha dicho que Dios ya no está en el templo sino que está dentro de la gente porque ha dicho que en la mesa del reino se pueden sentar los leprosos los ciegos los enfermos las prostitutas y nosotros creemos que eso no es verdad y por tanto lo matamos y es tanto tanto el odio que le tienen el poder religioso a Jesús que en la cruz le dicen bueno tu última oportunidad si tú eres el hijo de Dios bájate de la cruz y como Jesús no se baja queda en evidencia para ellos atención que esa es su manera de pensar queda en evidencia de ah mira si no se pudo bajar de la cruz si ni Dios lo salvó entonces nosotros teníamos razón él no era el hijo de Dios como tanto decía entonces lo matan precisamente porque su horizonte es distinto al que la al que el poder religioso eso vamos a dejarlo ahí como en remojo mientras vamos avanzando con los otros anuncios de la pasión entonces he dicho que este primer anuncio tiene que ver con la identidad porque justo antes de anunciar la pasión Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo quién dicen ustedes que soy yo otra cosa que me parece muy muy importante es que después de este anuncio de la pasión justo después de este anuncio de la pasión en el capítulo 9 los versículos este del 2 al 8 van a ser esa hermosa esa hermosa narración de que Jesús se lleva a través de sus discípulos al monte a orar y que ahí ocurre el famoso texto de la transfiguración si uno descubre eso tiene todavía más sentido que Marcos quiera proponer esta primera pasión o este primer anuncio de la pasión en torno a la identidad de Jesús porque justo después de la enseñanza de cargar la cruz Jesús se lleva a tres discípulos para que estos tres discípulos descubran quién es él y quién es él recuerden lo que dice este recuerden lo que dice el evangelio de Marcos este es mi hijo amado escúchenle y este en ese momento de la transfiguración es una situación muy muy importante porque la voz de Dios también va a decir lo siguiente se los leo para todos este es mi hijo amado escúchenlo estoy en el capítulo 9 versículo 7 entonces organicemos de nuevo Jesús pregunta por su identidad Pedro responde más o menos bien Jesús anuncia su pasión Jesús enseña que quienes lo sigan tienen que cargar con la cruz y luego de eso está justo después de eso está el relato de la transfiguración quiere decir que Marcos quiere narrar que la pasión de Jesús es la forma en la que Jesús se encuentra para enseñarle a sus discípulos quién es él es decir que Jesús diga yo soy el que entrega la vida yo soy el que va a dar la vida por ustedes es una forma también de decirles quién soy yo entonces en torno a esta primera este anuncio de la pasión va a estar esta situación tan particular de Jesús en el evangelio de Marcos primer anuncio de la pasión fíjense ustedes el que quiera ser el que quiera ser mi discípulo si alguno quiere venir detrás de mí que renuncie a sí mismo cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida el que quiera guardar su vida para sí la perderá pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará y ahí queda clarísimo lo que les he estado diciendo Jesús pierde su vida por la buena noticia de Jesús por la buena noticia del reino de Dios Jesús pierde su vida por anunciar la buena noticia de que el reino de Dios estaba cerca y lo primero que hace en este anuncio de la pasión es decirle a sus discípulos ustedes son mis discípulos si son capaces de perder la vida por anunciar la buena noticia del reino de Dios porque por esa razón lo terminan matando porque anuncia un reino de Dios que es distinto a todo lo que había en ese momento y a lo que algunos pensaban en su época y a los que el poder religioso pensaban en su época repito eso porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia es decir por la buena noticia de Jesús aquel que pierda la vida por la buena noticia de Jesús ese la salvará es decir tiene sentido para el cristiano celebrar Semana Santa porque en Semana Santa Jesús nos vuelve a repetir que la clave de ser cristiano es saber dar la vida y es darla es donarla ¿por qué? por la fama por el éxito por el dinero por la comodidad por... no vale la pena perder la vida por anunciar el reino de Dios por anunciar la buena noticia de Jesús por eso vale la pena dar la vida entonces primera primer anuncio de la pasión voy a dejar eso ahí porque ya cuando veamos los otros dos vamos a entender el sentido global de las tres de los tres anuncios de la pasión entonces vamos al segundo anuncio de la pasión que como les había dicho está en el capítulo 9 capítulo 9 del Evangelio de Marcos vamos todos por favor capítulo 9 del Evangelio de Marcos versículo 34 muy bien aquí estoy fíjense ustedes familia esto también esto se pone más interesante voy a leer desde el versículo 33 del capítulo 9 llegaron a Cafarnaúm cuando ya Jesús estaba en casa le preguntó les preguntó a los discípulos de qué discutían por el camino se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre ellos quién era el más importante Jesús se sentó llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero que se haga el último de todos y el servidor de todos es decir esto es que esto de los discípulos en Marcos es una cosa bárbara Jesús acaba de anunciar su segunda pasión que se las leo claramente como la dice está en el mismo capítulo 9 del evangelio de Marcos solo que un par de versículos antes dice Jesús en el capítulo 9 versículo 30 en adelante se fueron de allí y atravesaron Galilea Jesús no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos qué iba enseñando Jesús a sus discípulos el hijo del hombre de nuevo la expresión hijo para que quede claro que esta segunda parte va a hablar del hijo el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán y a los tres días de haber muerto resucitará y aunque ellos no entendían lo que Jesús decía les daba miedo preguntarles entonces hay como es como cuando en las películas está la escena hay un momento como de pantalla negra y vuelve como tres días después o minutos después es decir aquí Jesús narra la pasión y Marcos corta la escena y lo que hace es poner ahora Jesús en la casa ya descansando y le pregunta a sus discípulos oye ustedes de que venían discutiendo por el camino y fíjense ustedes una vez más en el mismo esquema de Marcos Jesús acaba de anunciar su pasión capítulo 9 versículos del 30 el 32 cuál es la reacción de los discípulos que esto es para para matarlos y para matarnos a nosotros las veces que hacemos lo mismo cuál es la reacción de los discípulos discutir quién era el más importante Jesús acaba de anunciar que lo van a matar Jesús acaba de anunciar que lo van a llevar que los hombres lo van a matar y demás y lo que los discípulos discuten es oye quién va a ser el más importante quién es el más importante entre nosotros quién quién es el primero quién es el el líder y justo después de Jesús escuchar que venían discutiendo el texto lo pone así como que los discípulos no le quisieron decir nada Jesús los llama como sabiendo de qué venían discutiendo los llama aparte y les dice si alguno quiere ser el primero que se haga el último de todos y el servidor de todos fíjense ustedes qué ha dicho en el primer en el primer anuncio de la pasión qué ha dicho volvamos de nuevo al capítulo el capítulo 8 si alguno quiere venir detrás de mí que renuncie a sí mismo cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará esa es la primera enseñanza y la segunda enseñanza va a decir algo muy similar si alguno quiere ser el primero que se haga el último de todos y el servidor de todos segunda enseñanza de Jesús ténganlo ahí porque esto se pone muchísimo más interesante vamos entonces vamos entonces al tercer anuncio de la pasión a ver qué es lo que pasa ahí a ver si hay algo que sea distinto o que nos llame la atención también y ahí configuramos una reflexión de estos tres elementos les he dicho que está en el capítulo 10 es justo después de esto vamos para allá tercer anuncio de la pasión capítulo 3 versículos del 32 al 34 alguien que tenga la biblia que quiera leerlo para todos por favor capítulo 10 versículos del 32 al 34 quien tenga la biblia quien lo tenga en la mano que por favor lo lea se escucha si me escucha harto y claro ok voy subía en camino a Jerusalén Jesús iba delante de los discípulos que lo seguían admirados y asustados entonces tomó consigo una vez más a los doce y comenzó a decirle lo que iba a pasar miren estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que los condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos se burlarán de él lo escupirán lo azotarán y lo matarán pero a los tres días resucitarán palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús listo familia atención con esto vamos a ver porque esto hay que constantemente repetirlo para que quede claro Marcos entonces tiene tres anuncios de la pasión ya los hemos visto los tres justo cuando habla con Pedro pues la pregunta de la identidad anuncia que va a morir capítulo 8 en el capítulo 9 mientras va caminando con sus discípulos les iba enseñando que el Hijo del Hombre tenía que morir y ahora tercer anuncio de la pasión mientras caminaban hacia Jerusalén mientras iban hacia Jerusalén les vuelve a anunciar su pasión están los tres anuncios de la pasión lo curioso es que cada anuncio de la pasión conlleva una reacción de los discípulos en la primera en el primer anuncio de la pasión es Pedro el que le dice a Jesús oye eso no puede pasar contigo ni loco en el segundo anuncio de la pasión está el tema de que los discípulos en vez de preocuparse por su maestro o preguntarse por la muerte de Jesús están preguntándose oye quién es el más importante Orlando tú yo o será Lucía o será Adriana quién será el más importante entre nosotros mientras el maestro acaba de anunciar acaba de anunciar que va a morir y en este tercer anuncio de la pasión va a pasar exactamente lo mismo los discípulos pierden el horizonte y se ponen a discutir por un tema que no tiene nada que ver con la muerte de Jesús es justo lo que pasa después de esto para quienes tienen la Biblia ahí es la famosa petición de los hijos del Cebedeo vamos a leerlo para que ustedes vean Santiago y Juan estoy en el capítulo 10 versículo 35 Santiago y Juan hijos de Cebedeo se acercaron a Jesús y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les preguntó ¿qué quieren que haga por ustedes? ellos le respondieron cuando estés en tu gloria es decir cuando tú tengas el poder completo concede a uno de nosotros que se siente a tu derecha y al otro a tu izquierda es decir nosotros queremos ser los comisarios de tu poder queremos estar ahí en la cúpula del poder cuando tú estés en tu gloria nosotros dos tenemos que estar allí para nosotros también ser parte de ese poder y de esa cúpula de poder Jesús les contestó no saben lo que piden vamos a dejarlo hasta ahí porque ya ustedes conocen todo lo que pasa después pasa lo mismo los discípulos se vuelven a preguntar no por la muerte de Jesús sino por quién va a tener el poder y estos son más descarados porque estos dicen cuando tú estés cuando tú estés en tu gloria es decir cuando ya tú estés muerto y que hayas de resucitar y hayas venido es decir no me importa cómo vayas a morir eso no importa lo importante es que cuando ya tú tengas la gloria nos puedes dar por favor los ministerios me das a mí tú eres el presidente y a mí me das a él le das un ministerio y a mí me das el otro ministerio te parece fíjense ustedes la barbaridad de los discípulos siguen pensando que es el reclamo que Jesús hace en el primer anuncio de la pasión siguen pensando como el hombre y no como Dios a estos discípulos también habría que decirles apártense de Jesús y pónganse detrás porque ustedes no piensan como Dios sino como los hombres y cómo piensan los hombres bueno si este es el maestro si este es el líder si este es el hijo de Dios y es el que va a tener el poder ya lo hemos visto de sanar de curar pues bueno cuando esté en su gloria que nosotros estemos ahí no queremos ser unos borregos más queremos estar en la cúpula del poder y viene entonces la enseñanza de Jesús que la van a encontrar mucho más mucho más adelante y vamos allá fíjense ustedes que en el en este mismo versículo capítulo 10 más adelante en el versículo ya se los digo en el versículo 50 va a decir lo siguiente Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? el ciego le respondió maestro que vea Jesús les dijo tu fe te ha salvado y de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el camino aquí hay una cosa interesante que quería mencionárselas a propósito de todo esto de la pasión y es que justo después de la enseñanza o de la discusión con los hijos del cebedeo Marcos pone la sanación de Bartimeo y si ustedes se dan cuenta comparando los dos textos Jesús hace la misma pregunta a los hijos del cebedeo le pregunta ¿qué quieren que haga por ustedes? y a Bartimeo le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? entonces Marcos está poniendo como una comparación y diciendo fíjense ustedes Bartimeo que no es discípulo de Jesús cuando Jesús le pregunta ¿qué quiere que haga por él? no le pide poder lo único que le pide maestro que pueda ver y ojalá básicamente es la reflexión de Marcos ojalá los discípulos le hubieran pedido a Jesús no los puestos de poder sino poder ver es decir poder ver de la manera en la que él ve es decir quitarle la ceguera y eso es súper importante se los dejo nada más como un detalle de Marcos Marcos va a hacer esto todo el tiempo todo el tiempo va a comparar a los discípulos con otras personas que no siendo discípulos se comportan como discípulos de Jesús es como un es como una manera de mofarse de burlarse de decir que barbaridad ustedes que conocen al maestro no tienen ni pizca ni idea de lo que significa ser discípulo y estos que no son nada de Jesús si lo saben entonces en el tercer anuncio de la pasión para retomar Jesús anuncia su pasión la reacción de los discípulos es decirle bueno maestro no nos importa tu muerte lo que nos importa es tu gloria cuando tú estés en tu gloria por favor danos los puestos de poder y en ese mismo capítulo 10 hacia el final de este relato que está en los versículos 44 en adelante dice lo siguiente esto es uff esta es ya como la tercera vez que Jesús explica algo que los discípulos no han entendido bueno vamos a leerlo desde el 41 que es más interesante dice lo siguiente al oír esto los otros 10 se indignaron contra Santiago y Juan si los discípulos se indignaron pero no se indignaron porque les estuviera pidiendo poder sino porque se les adelantaron ¿no? Jesús los llamó a quien llamó a los 12 y les dijo ustedes saben que aunque ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes entre los pueblos paganos los dominan con tiranía y los poderosos abusan de su poder clara alusión a que estos manes han pedido poder filas con eso que no sea así entre ustedes al contrario una vez más familia miren lo que dice Jesús el que quiera ser importante que se haga servidor de los demás y el que quiera ser el primero entre ustedes que se haga esclavo de todos y termina la tercera reflexión de Jesús porque el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por todos no sé si hasta aquí hay preguntas o si he sido claro con lo que he querido mostrar repito y retomo para que hagan preguntas antes de empezar a dar reflexiones y conclusiones sobre este tema Marcos pone a Jesús anunciando su muerte tres veces las tres veces hay una reacción por parte de los discípulos la primera reacción es la de Pedro que le dice hey señor esto no puede ser posible la segunda reacción es la de los discípulos que vienen caminando y en vez de preguntarse por la muerte de Jesús se preguntan oye Orlando Lucía Adriana pensemos un poco ¿quién es más importante entre nosotros? segunda reacción de los discípulos y la tercera reacción tiene que ver con los hijos del CBD o Jesús acaba de anunciar su muerte y lo que hacen después de eso no es preocuparse por la muerte de Jesús sino preocuparse porque cuando él esté en la gloria este bueno les dé les dé parte de esa gloria los ponga uno a su izquierda y el otro a su derecha entonces las tres reacciones de los discípulos y las tres enseñanzas que Jesús hace y da a sus discípulos van a girar en torno a esa situación quien quiera ser mi discípulo que cargue con su cruz y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero quien quien pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará primera enseñanza segunda enseñanza el que quiera ser el primero entre ustedes que se haga el último segunda enseñanza y tercera enseñanza que además es mucho más pedagógica oigan ustedes saben que los gobernantes de los pueblos paganos utilizan su poder y abusan de él ojalá no sea así entre ustedes el que quiera ser el más importante entre ustedes que se haga el esclavo de todos porque yo el hijo del hombre no he venido a ser servido sino a servir y que mi vida sirva para rescatar a todos eso es lo que está queriendo decir Marcos no sé si ustedes ya intuyen por dónde va esto de la pasión de Jesús y la semana santa si alguien quiere comentar algo preguntar algo espero haber sido suficientemente claro en esta primera parte de lo que quería compartir con ustedes que era mostrarles cómo Marcos va entretejiendo sus relatos de la pasión no sé si intuyen algo si ven ya algo más claro quien quiera tomar el micrófono bienvenido y así yo aprovecho para escucharles también adelante alguien que quiera compartir algo bueno ¿me escucho? ¿sí? bueno yo creo que uno de los de las enseñanzas o coincido con las tres enseñanzas algo que me deja cada una de ellas es que estoy llamada al servicio porque sin duda en esas tres enseñanzas lo que ellos pedían era ser el primero estar en la gloria del Señor cuando cuando Jesús estuviera en la gloria pero entonces en cada una de esas enseñanzas lo que me dice es si quieres ser tan importante o que si quieres ser el primero pues entonces este abandonate en el servicio muy bien muy bien alguien más que quiera proponer algo para empezar a dar las pistas de esta reflexión que iré a compartir con ustedes si si me escuchan no me escuchan ok estaba leyendo estaba girando la información y en el capítulo de Marcos Marcos 8 habla sobre que debemos cargar nuestra propia cruz para poderlo seguir pero me puse a leer el capítulo de Marcos 10 también en Marcos 10 38 y también nos hace una advertencia sobre seguir cargar nuestra cruz que es seguir a Jesús y dice el capítulo 38 que es el mismo que estamos leyendo hace rato dice no saben lo que piden pueden beber el cáliz de mi amargura que yo voy a beber a pesar o a pesar por la terrible prueba que yo voy a pasar creo que que a pesar de que nos llaman a servir debemos estar claro de todo lo que podemos pasar en todo el servicio todo lo que vamos a todo lo que esto conlleva al servicio muy bien muy bien por ahí se va hilando la cosa yo no sé si ustedes habían habían leído estos tres relatos de esta manera es la razón por la que me encanta Marcos pero fíjense ustedes que Jesús y eso ojalá lo tengamos claro en esta semana santa que es tan difícil y tan distinta y tan despojada Jesús nunca hace una apología de su muerte Orlando Jesús cuando ve la reacción de sus discípulos no se preocupa por decirle ay mis niños ay miren este lo que pasa es que yo de verdad yo tengo que morir en serio créanme que yo tengo que morir no no le interesa hacer una defensa de su muerte sino decirle a los discípulos entiendan que mi muerte tiene que ver con el servicio a los demás con que cargar la cruz que nosotros las hemos entendido como nos ha dado la gana si con que cargar la cruz no tiene que ver con un suplicio con un martirio con un mejor dicho si no cargar la cruz para Marcos al menos para ese evangelista va a significar cargar la cruz significa servir al otro y eso es una cruz o sea vean ustedes son misioneros ustedes han ido a llevar la palabra a muchos lugares y demás me lo contaba Lucía yo lo sé por parte de otros de sus hermanos pero el servicio es cargar la cruz porque no siempre es fácil servir y en este momento en el que estamos viendo ni siquiera es fácil servir porque ustedes sobre todo los que tienen ese carisma para ir a otros lugares no tienen o sea que se quedaron sin la posibilidad de ir a otros lugares entonces les toca servir como ustedes muy bien han propuesto en casa bueno pero ese servicio cuesta y cuesta un montón el servicio a los que tenemos más cerca es el servicio que más cuesta porque el otro porque a veces me saca la piedra porque a veces me molesta porque a veces quisiera ahorcarlo o ahorcarla porque es insoportable por lo que sea para Jesús su cruz no tiene que ver con un suplicio familia tiene que ver con que su cruz es servir a los demás y el que quiera seguir lo tiene que cargar esa cruz la cruz del servicio a los otros ahorita voy a leer algo de Walter Casper que creo que algunos ya me escucharon leerles pero se los voy a volver a leer para que todo esto se conecte ¿por qué digo que la cruz de Jesús y que la cruz que Jesús le propone a sus discípulos es la cruz del servicio? porque nosotros dos anuncios de la pasión Jesús no vuelve sobre la cruz sino que dice es como no sé como cuando ustedes les explicaban matemáticas o bueno la materia que fuera difícil para ustedes y el profesor buscaba 50.000 ejemplos para poder que ustedes entendieran entonces probaba con el primero y el primero no sirvió entonces probó con el segundo y el segundo no sirvió entonces la tercera explicación tiene que ser con más calma con más detalle y más explícita lo mismo pasa en la experiencia de los discípulos Jesús le dice que tienen que cargar la cruz y los manes se ponen a pensar quién es el más importante entonces Jesús dice no han entendido entonces hay que explicarles qué significa esa cruz qué significa la cruz servir a los otros entonces el que quiera ser el primero entre ustedes que se haga el servidor de todos bueno los discípulos no entendieron porque entonces por ahí aparece saqueo los hijos del cebedeo diciendo oye señor danos los puestos de poder entonces Jesús con la santa paciencia que tiene entonces dice bueno me están hablando de poder voy a explicárselos con ese mismo sentido y por eso dice ustedes ven que los gobernantes de los paganos tienen poder y abusan de ese poder no sea así entre ustedes entonces se conecta directamente el primer anuncio el segundo y el tercero para decir que lo transversal en la pasión de Jesús es no ser no ser violento no imponerse con su poder no imponerse como yo soy el hijo de Dios y mejor dicho porque es que no no es imponerse su cruz es servir al otro porque en la cruz Jesús demuestra que no vino a vengarse de los otros a matar a los otros a eliminar a cualquiera que no pensara como él a buscar a los que no lo siguieran además en estos tres anuncios de la pasión en los versículos intermedios ustedes van a encontrar por ejemplo la famosa reprimenda de los discípulos diciéndole a Jesús oye lo que pasa es que hemos encontrado a Lucía y Orlando y a Laura expulsando demonios pero como ellos no son de los nuestros ellos no son discípulos de Jesús como no son discípulos tuyos se lo hemos impedido y que le responde Jesús si ellos expulsan demonios significa que no están en contra de mí sino conmigo yo no sé si hemos leído eso suficiente familia pero eso es una clara declaración de Jesús diciendo familia atención no pasa nada si el otro no es discípulo mío no pasa nada porque lo importante es que ese otro también sea capaz de dar la vida y en los términos de Marcos dar la vida también es ayudar a que el otro se libere de lo que le aqueja en los términos de esa época de los demonios de las posesiones entonces fíjense ustedes incluso eso los discípulos vuelven y dicen no es que el poder de sanar está solo para nosotros solo para nosotros que somos los discípulos de Jesús y Jesús que les dice oye si no se lo impidan porque si ellos se expulsan del demonio significa que están conmigo y no en contra de mí no sé si a usted le causa su crisis pero a mí me causa crisis porque significa que hay signos del reino de Dios y signos de fe y signos de esperanza y signos de discípulos de Jesús fuera de la iglesia así de sencillo gente que no está aquí gente que no va de retiros gente que no vive la semana santa como nosotros pero que es gente que está dando la vida por los otros y que Jesús les dice a ellos no están en contra de mí están conmigo aunque no lo expliciten pero ustedes que si dicen que son seguidores de mí ojalá aprendieran que lo importante en todo esto es servir y es la única razón por la que yo voy a terminar en la cruz porque yo he servido a los pobres yo he servido a los alejados yo he servido a los leprosos he servido a los ciegos y eso al poder religioso le molesta perdónenme la expresión estamos en familia así que no importa al poder religioso le emputaba que Jesús le dijera a los pobres que podían sentarse a la mesa del reino que es eso por Dios es una herejía porque además se creía en su época que si tú estabas enfermo que si tú tenías lepra que si tú eras ciego de hecho lo leímos en esta cuarema en algún domingo cuando los discípulos le preguntan oye ese está ciego ¿quién pecó? ¿sus padres o él? y Jesús dice ay esos discípulos míos no ni su padre ni él ni nadie dejen de molestar con eso eso no tiene nada que ver por ahí esa enfermedad que tiene él es para la gloria de Dios que es otra forma de decir que esa enfermedad no tiene nada que ver con ningún pecado transgeneracional sino que tiene que ver con que puede ser la oportunidad en la que ese hombre y sus discípulos descubran que Dios está sobre todo cerca de aquellos que sufren bueno no sé les he tirado estas cosas porque me emocionan un montón pero entonces lo que les quiero decir con claridad es que para Jesús la cruz que él lleva es la cruz del servicio y es la razón por la que al final de su vida no va ni a violentar a los otros ni a mejor dicho va a agarrar esos saduceos esos maestros de la ley y los va a asesinar porque no creyeron en él ni siquiera hace eso con los que no son discípulos de él ejemplo del texto de Marcos por ahí alguien me estaba preguntando qué versículo era este por aquí se los busco ahorita y se los y se los ah aquí está capítulo 9 versículos del 38 al 41 Marcos capítulo 9 versículos del 38 al 41 es cuando los discípulos creen que el poder de expulsar demonios es exclusivo para ellos y oh sorpresa Jesús les dice no es solo de ustedes es de todo aquel que quiera dar la vida por los otros bueno retomemos entonces nuestra reflexión para seguir hilando cosas la cruz de Jesús familia es la cruz del servicio y sirve tanto a la humanidad y entrega tanto su vida que no le interesa ir a Jerusalén porque además esto es un tema ya histórico Jesús va a Jerusalén pero no va con la intención de que lo maten o sea Jesús no lo sabe no lo tiene en la mente y si lo tuviera en la mente me decía mi profesor de cristología cuando le hice esta pregunta y si lo tuviera en la mente lo más que se pudo haber imaginado es que lo iban a matar como mataron a Juan el Bautista es decir decapitándolo jamás Jesús hubiera imaginado la cruz porque la cruz era el peor de los castigos es decir eso era una cosa bárbara y que además tampoco era una cosa que fuera tan frecuente era para los peores de los peores ya estaba cerca la Pascua de los judíos o sea que tampoco hubiera sido posible porque los judíos cuidan mucho esa fiesta y no van a permitir eso por eso luego ven que apenas Jesús muere el emperador y el Sanedrín mandan a bajar el cuerpo de la cruz porque van a celebrar Pascua y el cuerpo no puede estar ahí en la celebración de Pascua entonces Jesús es tan fiel a este servicio del prójimo del otro del necesitado del pobre del enfermo que no le interesa al final de su vida morir por eso o estaba leyendo hace es mi lectura de estos días para Semana Santa de mi lectura personal estaba leyendo un libro que se llama La última semana de Jesús John Dominic Crossan y Crossan ahí es un apunte que es importante y se los traigo también Jesús muere en la cruz porque muere por lo que le apasiona y lo que le apasiona a él es el reino de Dios y como el reino de Dios no se impone como el reino de Dios crece pequeñito como un granito de mostaza Jesús no tiene la intención de imponerse Jesús no tiene la intención de de sobrepasarse Jesús dice bueno si estos no lo entendieron yo tengo que ser coherente con lo que he dicho y yo he dicho que dar la vida da sentido entonces demos la vida yo no sé si ustedes tienen tanta determinación yo no sé si yo tengo tanta determinación en la vida en mis proyectos en mis sueños en lo que me apasiona como para decir yo por esto moriría no lo sé pero Jesús sí y Jesús dijo el reino de Dios es lo que me apasiona y si hay que morir por el reino de Dios pues morimos y no voy a hacer nada contrario a ese reino si yo he dicho que el reino de Dios es el reino de un padre que es misericordioso no me voy a agarrar a trompadas con los otros si yo he dicho que el reino de Dios crece pequeño no voy a imponerme frente a los que piensan distinto si yo he dicho que el reino de Dios es el reino de un padre que es amoroso que es bondadoso que es paciente no voy a desesperarme frente a la incomprensión de mis discípulos entonces todo lo que hace Jesús en su vida es ser coherente ser coherente con el proyecto que él ama que él quiere y por el proyecto por el cual él apostó y apostó hasta la vida familia hasta la vida entonces con estas tres lecturas del horizonte de la pasión de lo que ha pasado en el evangelio de Marcos yo básicamente lo que les quería decir era que en esta semana santa en todas las semanas santas lo que estamos celebrando es el gran mensaje de Jesús a la humanidad el mensaje de Jesús a la humanidad es ojalá ustedes sepan morir por los suyos y morir bien y morir sirviendo y morir dando la vida y morir acompañando porque de eso se trata ser cristiano yo no sé cuál es la interpretación que ustedes tienen de cargar la cruz lo único que yo sé es que el evangelio de Marcos me dice a mí me dice a mí que cargar la cruz significa servir a los otros y eso es tremenda cruz ya suficiente tengo con servir a los demás me pones otra y me muero suficiente es con cargar la cruz suficiente es con servir al otro dar mi vida por el otro y suficiente problema es que yo en medio de los que tengo a mi alrededor me haga el último eso es lo más difícil y todo el tiempo me voy convirtiendo y todo el tiempo me voy sanando y todo el tiempo voy reflexionando en torno a eso todo el tiempo todo el tiempo por eso seguir a Jesús entonces que es lo que va a decir Marcos en esta segunda parte seguir a Jesús es seguirlo en esta cruz por eso Jesús lo pone el que quiera ser mi discípulo que cargue con esta cruz ¿cuál cruz? váyanse al final del evangelio ¿cuál cruz? pues la cruz de aquel que sirviendo a su prójimo que sirviendo al reino de Dios no alzó la voz diría el canto del siervo sufriente no alzó la voz puso su otra puso su otra mejilla puso su espalda a los que lo insultaban no les devolvió el mal les devolvió el bien y hasta el último momento oró diciéndole al padre perdónalos a esa cruz se refiere Jesús y en esa cruz tenemos que seguir a Jesús no sé no es inventarse cruces San Luis María Grignón de Montfort tiene un texto precioso que se llama carta a los amigos de la cruz y en esa carta le dice a sus hermanos hey no se anden inventando cruces ser discípulo de Jesús no es buscarse cruces por todos lados es decir sufrimiento por sufrimiento no la cruz de Jesús es la cruz de aquel hijo de Dios hijo de Dios Mesías que se hizo el servidor de todos el servidor de todos ustedes quieren celebrar una semana santa que vaya acorde al mensaje de Jesús todas las semanas santas vuelvan a esta pregunta ¿cómo estoy cargando la cruz del servicio? ¿cómo? o sea porque cargar es tomar ¿no? cuando yo digo que cargo la cruz estoy cargando la cruz de Jesús estoy cargando su pasión estoy cargando lo que le apasionaba la tomo para mí por eso dice el que quiera esto no es obligatorio el que quiera apasionarse por lo que le apasiona Jesús y que sepa que esa pasión va a llevar a la muerte la tome el que quiera bueno ojalá todas las semanas santas nosotros volviéramos incluso hiciéramos en casa quien tiene cruces por ahí veo que Laura tiene una detrás quien tiene cruces ponga la cruz haga una oración y le diga al Señor yo tomo tu cruz porque tomar tu cruz significa que me va a apasionar lo que a ti te apasionó pasión viene de apasionarse ¿qué es lo que le apasiona a Jesús? hasta las entrañas más íntimas el reino de Dios y servir a ese reino de Dios y ese reino de Dios se manifiesta en salvar al prójimo en cuidarlo en acompañarlo en sanarlo he sido claro hasta aquí manitas arriba porque quisiera decir dos o tres cosas más manitos arriba he sido claro si no he sido claro repito familia que a mí esto sí me da mucho temor espero ser un buen pedagogo y poder explicarme bien fíjense y vamos al final del evangelio de Marcos para que ustedes para decir un par de cosas más vamos al evangelio de Marcos hasta el final del evangelio si no me equivoco es el capítulo 15 donde les voy a mostrar esto que me parece muy importante a ver preparando la cena sí, muy bien capítulo 15 del evangelio de Marcos todos por allá por favor aquí se me trajo esta ajá lo primero que les quiero mostrar y se los voy a escribir aquí capítulo 15 versículos del 38 al 39 quien quiere leerme esos dos pequeños versículos por favor Marcos capítulo 15 del 38 al 39 ¿Alguien que quiera leer? Marcos capítulo 15 Marcos capítulo 15 del 38 al 39 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me escuchamos perfecto la cortina del templo se rasgó en dos de abajo de arriba abajo y el oficial romano que estaba frente a Jesús al ver que había expirado de aquella manera dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios palabra del Señor ajá esto es una locura quien reconoce que Jesús es el hijo de Dios un soldado romano un pagano no un discípulo de Jesús un romano que no tenía ni idea que no era seguidor de Jesús ese descubre que Jesús era verdaderamente el hijo de Dios y como les decía hace un instante al principio si ustedes entonces juntan el capítulo 8 versículo 29 donde Jesús le dice donde Pedro le dice a Jesús tú eres el Mesías hasta allí iría la primera parte del Evangelio luego viene toda la crisis de la identidad de que los discípulos no saben qué tipo de Mesías es viene todo esto de la cruz que ya les he contado y al final del Evangelio entonces Marcos termina su obra diciendo bueno la primera parte el Mesías y esta segunda parte el hijo de Dios he mostrado con todo lo que Jesús ha hecho que Jesús era el hijo de Dios y era tan hijo de Dios que muere y que se entrega y que no se impone ¿por qué? porque Dios tampoco lo hace era tan hijo de Dios que no se impone es misericordioso es bondadoso es paciente con sus discípulos y con nosotros y con sus enemigos y con los que lo matan y están así porque Dios es así y eso queda ya en evidencia de que Jesús tenía una íntima relación con el Padre y vamos a la última parte de lo que les quería contar hoy de Marcos y era como el nombre incluso que le di a esta reflexión al capítulo 16 por favor los versículos del 5 al 7 quien quiera leerlos bienvenido capítulo 16 versículos del 5 al 7 cuando entraron en el sepulcro cuando entraron en el sepulcro vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una ropa blanca las mujeres se asustaron pero él les dijo no se asusten ustedes buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el lugar donde lo pusieron vayan y digan a sus discípulos y a Pedro él va a Galilea para anunciarlos para reunirlos de nuevo allí lo verán tal como les dijo palabra del Señor ¿alguien que me quiera decir qué significa eso de vayan ahora perdón de así vayan ahora a decirle a sus discípulos y a Pedro él irá delante de ustedes a Galilea ¿alguien quiere decirme qué significa eso? ¿alguien quiere decirme qué significa eso? ¿alguien quiere decirme hipótesis lo que le salga no hay problema no hay respuesta no hay respuesta mala él no está preparando un camino ok puede ser ¿qué más? ¿qué otra cosa puede ser? ahí se está cumpliendo incluso lo que Jesús les había dicho o sea ya Jesús les había dicho que él los iba a ver en Galilea y ahí les está como haciendo ese recordatorio ¿no? ok más o menos les voy a mostrar esto esto es lo que yo siempre muestro al principio de cualquier de cualquier clase manitos arriba si lo ven todos lo ven ven la pantalla les estoy compartiendo mi pantalla lo ven lo agrando ¿sí? perfecto esto es lo que yo les es la primera clase que yo doy del Evangelio de Marcos que tiene que ver con su estructura esta es la estructura del Evangelio de Marcos se las voy a dejar ahí para que ustedes la escriban porque es importantísimo fíjense ustedes que hay tres etapas centrales en el Evangelio de Marcos la primera la primera va a girar en torno a Galilea va a ser del capítulo 1 versículo 9 al capítulo 8.30 que estoy queriendo decir que del capítulo 1.9 hasta el capítulo 8.30 todo lo que ocurre ocurre en Galilea todo ocurre en Galilea ¿qué es lo que ocurre en Galilea? Jesús los llama Jesús conforma al grupo de los doce y Jesús los envía a ser misioneros del reino luego hay una parte central del Evangelio que es lo que se llama camino ese camino va del 8.31 hasta el 10.52 ¿dónde ocurren los tres anuncios de la pasión? en el camino ya no es en Galilea donde están estáticos en Galilea sino mientras van caminando eso es hermoso y precioso eso ya hay que sacarle otra reflexión más mientras van caminando Jesús les anuncia sus tres los tres momentos la pasión y la última parte del Evangelio es Jerusalén es todo el momento en el que ellos ya llegan a Jerusalén y es lo que nosotros celebramos en la Semana Santa cuando lo enjuician lo llevan al Sanedrín etcétera etcétera que va del capítulo 11 versículo 1 hasta el 15.45 entonces repito hay una parte que se desarrolla en Galilea que va del capítulo 1 versículo 9 hasta el 8.30 que curioso en esa parte de Galilea Jesús los llama conforma al grupo de los doces y los envía ahí les dejo los versículos por quien los quiera anotar luego de ese momento en Galilea hay un gran parte central del Evangelio que se llama camino que va en el capítulo 8.31 hasta el 10.52 es decir que mientras van caminando Jesús les anuncia su pasión por eso por ahí van a ver que en el tercer anuncio de la pasión Marcos lo deja claro Jesús les pregunta de qué venían hablando y Marcos dice no querían decirle que mientras caminaban entonces eso refiere es el camino van caminando hacia donde van hacia Jerusalén que es la última parte del Evangelio capítulo 11.1 15.47 entonces familia que esto es lo más maravilloso del Evangelio de Marcos y por eso me encanta cuando Jesús cuando Jesús cuando el resucitado se encuentra en este capítulo 16 y les dice el ángel les dice vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea ¿qué ha pasado en Galilea familia? según el cuadro de Marcos según la estructura de Marcos ¿qué ha pasado en Galilea? Galilea es el lugar de donde Jesús sacó a sus discípulos entonces Marcos está diciéndole a sus discípulos que al resucitado familia lo encontramos en donde Jesús nos sacó en nuestra vida cotidiana donde éramos unos simples pescadores donde éramos unos simples cobradores de impuestos donde éramos unos simples panaderos allá donde Jesús nos sacó todo el proceso que ha hecho con nosotros de decirnos que hay que servir al prójimo los milagros el anuncio la predicación la sanación todo eso era para formarnos de tal manera que cuando volviéramos a nuestra vida cotidiana cuando volviéramos a la Galilea de donde nos sacó fuéramos hombres y mujeres distintos y eso significa celebrar Semana Santa celebramos que a Jesús lo mataron que a Jesús le prohíben le impiden seguir anunciando el reino y la respuesta de Jesús es no hay ningún problema yo podré morir pero mis discípulos que ya saben cómo hacer lo que yo he hecho van a volver a Galilea y allí van a anunciar el reino y van a sanar y van a liberar y van a acompañar y van a decir que Dios está cerca que Dios está con ellos porque yo se los enseñé y si algún día se tropiezan con la cruz si algún día alguien les prohíbe si algún día los llevan a muerte irán felices porque yo les enseñé que dar la vida es la única forma de vivir como yo y como el Padre me ha enseñado que hay que vivir no sé ustedes pero eso a mí me emociona y de esto se trata la Semana Santa y de esto se trata el Evangelio y de esto se trata seguir a Jesús por eso les ponía el título de retiro volver a Galilea volver a Galilea porque todo es un círculo redondo y por eso el ángel le dice vayan y díganle a Pedro que el resucitado al resucitado lo van a encontrar se les ha adelantado a Galilea y los discípulos cuando escuchen eso dirán wow Galilea se acuerdan hace tres años que salimos de allá cómo estará nuestra familia cómo estarán nuestros amigos bueno Jesús dice que lo vamos a encontrar allá entonces hay que ir allá de donde nos sacó y allá hacer lo mismo que él nos enseñó a hacer que es servir al otro amar al otro cuidar al otro pues ahí hay que decir un gran amén no sé qué más decirles hasta aquí tenía pensado un poco hilar esta conversación no sé si alguien quiere comentar algo ya todos copiarán la estructura igual se las puedo mandar al grupo de Whatsapp pero voy a dejar el stop compartir pantalla y ahora sí no sé qué piensan de esto familia qué creen ustedes qué se llevan qué les queda resonando en el corazón alguien que quiera compartir bienvenidos wow Marco este no me dejas me dejas con con la boca abierta porque ese regresar a Galilea desde hace ocho años yo misionando y nuevamente vuelvo a casa y sé que aquí es donde voy a encontrar a Jesús desde lo sencillo desde lo desde lo cotidiano wow no no tengo una palabra certera para decir lo que siento en este momento pero pero lo que sí sé es que que lo he encontrado me he encontrado toda esta esta semana santa atípica por así decirlo por acostumbrado a estar fuera o a nueve días este y darle a mi familia algo que yo le estaba dando a otra persona mostrarles en su vivo me ha me ha mostrado que que si está aquí que si está en Galilea y alguien más gracias Orlando muy amable por tus palabras alguien más que quiera compartir algo bueno este a mí de verdad o sea lo que lo que me marcó muchísimo y y no había visto eso era el hecho de desindicar que le da marco a cargar la cruz y es porque o sea realmente toda mi vida entendí y era lo que escuchaba y demás que cargar la cruz era o sea mi cruz de debilidades mi cruz de pecado mi cruz sabes de todo lo malo y que quizás este incluso esa cruz o sea de hecho hasta lo hablábamos en la última formación que tuvimos para previo a misiones o sea hablábamos de ese viernes santo y el enfoque era dar la cruz o sea mi cruz que me la ayuda a cargar el sirineo y también que me ayuda muchas veces la fortaleza de María etcétera pero ahora ver la cruz como como el servicio al otro y que realmente si es servicio no siempre es fácil ya ahí cambia todo o sea realmente lo cambia absolutamente todo cambia incluso mi perspectiva de no ver tanto a ese Jesús padecer sino a ese Jesús servir en esa pasión y otra cosa que si quería preguntar y es porque no me quedó muy claro es que si tú decías Marco que Jesús no se imaginaba que su muerte iba a ser una muerte de cruz entonces cuando Jesús se refiere y da los anuncios de su pasión se refiere entonces a qué o sea Jesús sí sabía que iba a morir pero entonces quizás cómo era ese pensamiento o o a qué se refería esa muerte o sea porque si la desconocía como nosotros lo teníamos pensado o no como yo lo tengo pensado pues no sé me sacas de contexto allí y otra cosa que iba a comentar ya con el final de ir a Galilea es que yo justamente hace tres años tuve un retiro que se llamaba así vayan a Galilea y allí me verán y lo enfocamos no solamente al volver a nuestra vida cotidiana después que ha resucitado y que lo vamos a encontrar allí sino también esa Galilea hacíamos una referencia incluso a nosotros mismos pues o sea a volver a mi Galilea a ver a la Laura pescadora de hombres pero que también ahora se vuelve una pescadora diferente pues con una barca que que sostiene con él a la orilla con Jesús a la orilla esperando y con un banquete o sea es también pues ver no solamente lo que hay en mi casa o sea esa Galilea no hablamos no solamente con mi casa sino también con mi casa la íntima la que está adentro la que solo Jesús y yo conocemos entonces bueno también recordé eso del retiro que viví y muchas gracias bueno querida wow me tiraste varias cosas y vamos a ver por orden quiero hablar lo de pescador de hombres aprovechando que lo retomas les puedo robar un par de minutos más verdad o sea no hay problema manitas arriba si puedo perfecto bueno pero eso lo voy a dejar para el último mira Laura esa pregunta que tú haces es una pregunta muy densa muy densa Hans Schurman este autor alemán escribió un libro que se llama el destino de Jesús su vida y su muerte este libro tiene te voy a decir cuántas páginas tienen para no para no mentirte tiene 360 páginas donde Hans Schurman intenta responder tu pregunta es decir es una pregunta para la teología muy profunda porque está la pregunta sobre si Jesús sabía que iba a morir o no iba a morir y si Jesús sabía que iba a morir entonces era una especie como de mago o entonces no era plenamente humano y entonces nos mintieron entonces ahí está toda la discusión teológica lo que te quiero decir con esto es que hay diferentes posiciones yo te voy a dar la mía y en base a los autores que yo sigo que son Hans Schurman José Antonio Cagola este González Faust etcétera Walter Kasper que de él les leeré algo Jesús no sabía que iba a morir en la cruz vamos a suponer que sabía que iba a morir que yo también lo dudo si Jesús sabía que iba a morir lo único que podía dilucidar en el horizonte era la muerte por corte de cabeza como le pasó a Juan el Bautista era lo más cercano que podía tener en la mente ahora la pregunta es cuando Jesús habla en estos textos de los evangelios de su pasión que está queriendo decir ah bueno ahí toca entrar en un tema que es la historia de los evangelios el primer evangelio que se escribe querida es el evangelio de Marcos se escribe hacia el año 70 es el primer evangelio que se escribe y tienes que pensar en esto los discípulos están rehaciendo la historia de Jesús la empiezan a escribir y lo que hacen es es como una relectura de los hechos es como escribiendo su evangelio hablando de Marcos específicamente él pone en boca de Jesús estos temas de la pasión para que nosotros los discípulos del año 70 cuando lean el evangelio sepan que Jesús le da un significado o tiene un significado para la cruz ahora habrá que hacernos la pregunta que es tenciosa y que no es la razón de esta conversación en otro momento podemos hablar de esos temas espinosos de la teología entonces ¿es histórico que Jesús anunció su pasión o no es histórico? yo no sé si fue histórico o no fue histórico si Jesús en efecto lo dijo o no lo dijo lo único que yo sé es que Marcos entiende la cruz de Jesús como el servicio a los demás y lo entiende tan claramente o sea le llena eso tanto que hace que Jesús las tres veces que anuncia su pasión después del anuncio de su pasión diga que hay que ser servidor de los demás con eso ya te digo no puedo responder tu pregunta porque habríamos que entrar en un tema de era verdad no era verdad era histórico o no era histórico incluso autores tan reconocidos como como Nilka o Jeremías han dicho que Jesús solo dijo una palabra Abba y que todo lo demás que está escrito en los evangelios tiene que ver con la reinterpretación que hicieron los discípulos de los de los hechos de Jesús entonces probablemente que es mi hipótesis y la de otros autores probablemente Jesús tuvo que haber percibido su muerte claro que lo sabía en el capítulo 2 del evangelio de Marcos dicen que se compabularon con él para matarlo entonces Jesús probablemente escuchó que estos manes lo querían matar y lo que Marcos hace es releer su vida releer la vida de Jesús como un Jesús que da la vida que la entrega que sabiendo que va a morir da la vida es lo único que te puedo responder porque si no tocaría dar toda una explicación leernos este libro completo para entenderlo y aún así sigue siendo un misterio lo que te puedo decir es que Marcos en el año 70 escribe la historia de Jesús y dice que Jesús entendió su cruz la muerte en cruz como el servicio al prójimo y el servicio a los demás qué pena no puedo responderte con respuestas más certeras porque no las hay porque hay discusiones teológicas por todos lados eso es lo primero lo segundo con lo de pescador de hombres tengo un tema también les voy a robar un par de minutos más qué pena con ustedes yo me hice este tatuaje este tatuaje es una marquita por quienes lo pueden ver y me escribí esta palabra en griego que es sogreo con z sogreo fíjense ustedes que esto es una cosa muy hermosa hay un hay un evento de los evangelios que narra de manera distinta el llamado a los discípulos de Jesús el evangelio de Lucas no narra que Jesús va caminando por Galilea y llama a los discípulos sino que lo narra de otra manera qué es lo que narra dice Jesús o dice el evangelista que los discípulos que Pedro había estado toda la noche bregando y que no había podido pescar nada que cuando se encuentra con Jesús Jesús le dice remamar adentro y cuando Pedro remamar adentro es que entonces puede pescarlos saca los peces del agua y después de hacer eso Jesús le dice ven detrás de mí que yo te haré pescador de hombres bueno un montón de gente ha entendido eso como le da la gana algunos que eso es la evangelización que hay que ir a pescar a los pecadores del mundo hay que ir a evangelizar nada más lejos de la realidad para decir pescar nosotros en español solo tenemos una palabra pescar ¿qué significa pescar familia? bueno seamos sinceros pescar significa sacar al pez del agua y eso significa matarlo o sea si tú sacas un pez del agua cuando tú haces la pesca los pescados que nos comemos estos días de semana santa pescados que están muertos porque los sacamos del agua entonces yo siempre pregunto a la gente cuando explico esto bueno entonces quiere decir que Jesús nos está llamando matadores asesinos de hombres porque pescar significa sacar al pez del agua y si el pez no está en el agua se muere entonces la gente entonces empieza a preocuparse y dice bueno no sé qué significa resulta ser que en griego sogreo resulta ser que en griego hay cinco palabras para decir pescar y una de esas palabras es el verbo sogreo y el verbo sogreo significa literalmente significa sacar al pez vivo del agua es como si lo sacaras y no se muriera sacar al pez vivo del agua y cuando Jesús llama a Pedro pescador de hombres lo que está queriendo decir es ven conmigo que yo te haré dador de vida para los otros ven conmigo que yo te haré dador de vida para los otros ¿por qué? porque la palabra que usa Lucas para decir ahí pescar es sogreo y sogreo en griego quiere decir sacar al pez vivo del agua entonces eso me parece fascinante porque incluso allí ya Lucas también está diciendo que la misión del discípulo es ser dador de vida no es ser asesino de hombres como podríamos pensar en el término en español pescar y sacar al pez del agua es matarlo en cambio Jesús le dice tú serás sagrón es la conjugación que usa Lucas tú serás sagrón y sagrón significa pescador y pescador con esa raíz con sogreo significa ser dador de vida para los otros Laura y te digo eso de ser pescador tiene que ver con eso también tiene que ver con eso también bueno no sé si haya más preguntas Laura no sé si habías hecho otra o con estas te respondí lo que habías propuesto bueno no sé si alguien más tiene más preguntas les voy a dejar la palabra igual aquí por si acaso alguien quiere saber cómo se escribe se escribe sí sogreo es el tatuaje que tengo aquí por eso está la barquita porque Jesús le dice a Pedro remamar adentro y yo creo que cuando que uno para poder ser dador de vida de los otros tiene que remar mar adentro o sea más adentro de sí para pudiendo desde adentro ser dador de vida para los otros entregarse a los otros darse a los otros no sé más preguntas antes de leer esto de Walter Casper alguien tiene algo más que comentar que decir alguna pregunta yo tengo este libro en pdf familia yo tengo el libro de Hans Schurman en pdf esto es teología es alemán o sea que es teología de la que hay que leer seis veces pero si alguien lo quiere pues yo se lo puedo pasar sin ningún problema lo mando al grupo igual Hans Schurman antes de escribir este libro escribió un artículo un poco más pequeño que se llama ¿cómo entendió y vivió Jesús su muerte? ¿cómo entendió y vivió Jesús su muerte? si ustedes quieren ese artículo también se los puedo mandar al grupo no hay ningún problema preguntas, quejas, sugerencias oye Juan Juan Carlos gracias por estar yo sé que estás ¿qué hora serán por allá? las dos, tres de la mañana gracias por estar gracias por estar ahí y gracias por estar en el retiro también gracias por eso no sé ¿alguien más quiere compartir algo? preguntas, dudas, sugerencias quejas, quejas, reclamos cosas que se llevan para pensar en Semana Santa sí, que nos dé respirar matando bueno, aquí viene alguien ¿quieres saludar por la cámara? ¿vas a saludar? ahí te están viendo bueno, alguien tiene preguntas algo que quieran comentar para leerles esto último de Walter Kasper bueno Lucía, lo siento tengo que dar una última una última estocada aquí está conmigo mi fiel compañera en estos días estudia conmigo todo el día bueno familia si no hay nada más quiero leerles esto y que honesto yo creo que ya terminamos de esta reflexión que ya que ya bastante tiempo les he robado quisiera que se fueran con esto este libro también es recomendadísimo Jesús el Cristo de Walter Kasper cuando yo les proponía que pudiéramos revisar las tres formas de entender la resurrección el autor que iba a utilizar era él Walter Kasper y dice lo siguiente en el capítulo 8 de este texto que se llama La muerte de Jesús va a decir lo siguiente página 186 el reino de Dios se realiza en Jesús personalmente en la forma de servicio atención con eso el reino de Dios se realiza en Jesús personalmente en la forma de servicio quiere decir que si tú te preguntas cómo construir el reino tú con tu comunidad tú con tu familia tú con tu pareja tú con los que te rodean la única respuesta es el servicio dice Walter Kasper Jesús atención con esto Lucas capítulo 22 Jesús está entre sus discípulos como quien sirve no se posiciona como los poderes de de los paganos hablando en Marcos sino se posiciona como el que está entre sus discípulos como el que sirve punto este servicio no no se puede considerar como meramente humano es indudable lo que alguien está con el micrófono el micrófono abierto bueno me escuchan no sí perfecto voy a repetir el reino de Dios se realiza en Jesús personalmente en la forma de servicio Jesús Jesús está entre sus discípulos como quien sirve este servicio el servicio de Jesús no se puede considerar como meramente humano es indudable que la comunión de Jesús con los pecadores y marginados de entonces tenía para ellos también algo de humanamente liberador pero él curaba las alienaciones de los hombres desde su raíz más profunda la verdadera atención con esto la verdadera liberación traída por Jesús consistía en el perdón de la deuda con Dios es decir Jesús libera al otro diciéndole que no hay nada que no no hay nada que impida que él o ella se pueda relacionar con Dios eso significa esto que está diciendo Casper la verdadera liberación traída por Jesús consistía en el perdón de la deuda con Dios es decir si tú eras leproso y creías que tu lepra era a causa de un castigo de Dios pues yo te estoy sanando para decirte que no hay nada ni la lepra ni nada que te impida relacionarte con él la nueva comunión que traía e instituía era la comunión con Dios es decir Jesús vino al mundo para decirnos que nos podemos comunicar con él con el Padre que el Padre no está lejos no está en el templo cerrado y guardado chuleando a ver si cumples algunos ritos sino que no tú puedes relacionarte con él desde lo que tú eres desde quién eres atención con esto este servicio redentor ¿cuál servicio redentor? el decirle a la gente que en su época eran considerados los malditos de Dios decirles ustedes no son malditos todo bien entonces imagina eso métanse en la concepción del mundo de Jesús si todos nosotros aquí presentes dijéramos que los no sé que los cojos son malditos de Dios y llegar alguien a decirnos que no y que Dios los ama a ellos ¿cómo nos pondríamos? eso es un choque aquí eléctrico de cambio de mentalidad muy fuerte entonces dice así este servicio redentor le acarrió desde el principio la enemistad de sus oponentes capítulo 2 del evangelio de Marcos vieron en ese servicio liberador de Jesús una blasfemia y lo condenaron a muerte ¿por qué condenan a muerte a Jesús? ¿por qué? primero perdona la deuda con Dios segundo les dice a los otros que se pueden comunicar con Dios por esas dos razones los otros sus enemigos lo terminan matando ¿por qué? porque eso se consideraba blasfemia en la época de Jesús entonces todo esto que celebramos en Pascua ¿qué significa para nosotros? dice así Walter Kasper seguimiento de Jesús significa siempre seguirlo en ese servicio quien quiera ser el primero ha de ser el último de todos y el servidor de todos el servicio el amor hasta el enemigo o sea el ser para otros es lo que constituye la nueva existencia que Jesús inauguró e hizo posible es decir Jesús vino al mundo para enseñarnos que nosotros podemos vivir ser para otros incluso para nuestros enemigos y eso fue lo que les intentó enseñar a los religiosos de su época y por eso lo mataron porque no aceptaron y no creyeron que fuera posible que Dios amara a los pobres a los pecadores a los paganos a los leprosos y a los ciegos y por eso lo matan y por eso hay la cosa más importante y con esto cierro ¿qué significa seguir a Jesús? seguir a Jesús significa seguirlo en este servicio ¿cuál servicio Laura? perdonar la deuda con Dios es decir decirle a la gente que no hay nada que él pueda hacer o dejar de hacer que impida que Dios lo ame Dios te ama y punto no hay nada que hacer y segundo decirle a esas personas que pueden relacionarse con él no solo Dios te ama Dios quiere hablar contigo Dios quiere relacionarse contigo y si nos tenemos que ir a la cruz por defender esa verdad de Dios familia ustedes y yo si somos discípulos de Jesús lo haremos confiados en que el Padre siempre está con nosotros y por eso volvemos a Galilea para decirle a la gente que está en Galilea que Dios perdona sus pecados sus deudas que no hay nada que impida que Dios lo ame que el pecado no es la kriptonita de Dios no es que cuando Dios te ve a ti pecando Dios suya ay no el pecado no 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 el pecado no es la kriptonita de Dios Dios te mira con tu pecado y te abraza y te dice habla conmigo que estoy para ti eso significa seguir a Jesús familia gracias no tengo más nada que decir alguien que quiera decir algo para despedirnos Amén yo estaba tras cámara yo soy la tía Isa la mamá de gracias y ocupé su espacio solo el audio y aproveché todo gracias Marco gracias a los que participaron y a los que hicieron yo estaba un poco atada de manos pero me lo aproveché todo muchísimas gracias tremendo formador no había tenido la oportunidad contigo bueno me siento feliz en Galilea de vuelta a Galilea un sentido completamente 360 al giro o sea como que me revelaste al final de la película lo que era que bueno que no lo dijiste antes lo viví con mucha emoción mucho suspenso me quedó muy claro lo de los tres anuncios de la pasión todo chévere ahora me gusta mucho también Marcos no solía tener una preferencia así pero en este momento tengo muy mal tengo un fondo muy brillante allá atrás bueno pero estoy feliz de haber participado en este retiro así en silencio gracias y a todos los besos a todos los participantes a los que veo a los que estaban en silencio a los más atrevidos que hablaban también chévere que bueno gracias un beso para ti un beso para ti alguien más que quiera decir algo el valor yo estoy aquí bueno yo creo que hubo mucha gente con problemas de conexión en internet porque no desconozco tanto silencio en tantos participantes parece que puede ser un poco más de problemas de internet de audio de no sé o están en choque o están en choque alguna cosa o están en choque está todo el mundo ahí viviendo su cosa también en silencio ahí veo a Enrique ahí veo a José me parece raro que José Miguel esté tan callado imagínate bueno qué bien cuando hay otro cuando hay otro momento ustedes digan yo con mucho gusto estoy para servirles esa luz de atrás me da mucho qué chévere besos ahí dice 14 16 más pero no sé quiénes son bueno a ver si alguien se anima los mirones son de palo bueno tía estamos tú y yo entonces llegamos conversando porque la gente no quiere hablar bueno imagínate tú yo soy mi habladora de verdad uff lástima que no pude tomar nota porque en realidad tengo que hacer algo para mi tierra de misión esta tarde estaba full ocupada pero buen provecho con todo todo el audio excelente entonces sí me parece tan raro pero a todo el mundo no sé muy concentrado la biblia no sé qué dice Lucho Lucho está así como que va a pagar como que están en dos cosas a la vez bueno familia tía gracias gracias yo creo que ya cumplido el espacio y el tiempo yo no sé Lucía si quieres decir algo para despedir este espacio les voy a dejar en el grupo de Whatsapp la última conferencia que yo di en el retiro del desierto habla el que estoy haciendo a nivel digital la última conferencia que yo di la base completamente buenísimo en esta frase de Walter Kasper entonces por si alguien quiere seguir profundizando se las voy a dejar también en el grupo se las copié y se las pegué también en el grupo cierto cierto muy buena Marcos gracias por todo yo creo que que me quedo con algo en mi cabeza y es que nada gracias porque por lo menos para mí siento que que ha sido una luz de ver el camino verdadero de vuelta a Galilea no creo que siempre lo vi como muy difícil ese camino a Galilea y en realidad creo que es a lo que el señor ha estado suscitando con ese llamado y ahora puedo verlo no sé de una manera maravillosa un camino yo diría que que soñado incluso por Jesús de que volvamos a Galilea y ahí es donde nos estaba esperando y este tiempo es propicio para regresar tú nos tienes del timbo el tambor regresando al desierto volviendo al desierto volviendo a Galilea anda para acá anda para allá tú me dirás super agradecida agradecida y agradecida también de parte de todos los muchachos así que cuando quieras bueno seguimos con la segunda parte la tercera de la cuarta y continúa claro que sí claro que sí algún día tendríamos que hacer un curso del evangelio de Marcos para yo mostrarles todas las locuras de este evangelio que es mi favorito por eso es el que más he estudiado pero bueno los otros evangelios también tienen cosas interesantes no se preocupen Marcos es un cariño especial no más gracias a todos los que estuvieron y nada gracias por por todo el cariño por todo el aprecio que siempre me regalan los llevo conmigo en el corazón de verdad los quiero muchísimo y bueno le dicen a Lucía cuando quieran den otra formación con muchísimo gusto nos queda octava de Pascua después Pentecostés mejor dicho nos queda mucho por hablar por reflexionar por pensar por meditar y bueno que Jesús nos acompañe y desde acá mi oración por ustedes y les pido que por favor también oren mucho por mí para seguir llevando la palabra Amén Amén mañana te paso un salario y todo el año de las formaciones un beso familia un beso un beso Marco Dios te bendiga Marco gracias Marco Dios te bendiga hermano chao chao a todos María Laura gracias Marco gracias Marco a Marco un agradecimiento a tu mamá a tu mamá por haberte escogido el nombre y porque de allí a lo mejor viene el tanto amor para este evangelista un abrazo y un saludo especial para tu mamá gracias gracias se lo mando salud besitos a todos abrazos un abrazo a todos váyanse para la otra fiesta chau chau